Bueno, sí, la jurisdicción especializada en delincuencia organizada se encuentra en este momento realizando un total de 47 allanamientos en diferentes puntos del país, esto en las provincias de La Juela, Heredia, Cartago, San José y Punta Arenas, relacionado con la desarticulación de un grupo criminal que en apariencia se dedica a lo que es el fraude registral. Estamos hablando de 54 personas que se están imputando en este momento, así como también de las cuales esperamos detener a 42. Es importante destacar que dentro de esta operación lo que tenemos es un grupo que está comandado por dos personas de nacionalidad española, de ahí que el caso se llama Madre Patria, un sujeto de apellido Gómez de 42 años de edad y otro de apellido León de 41 años de edad, mismos que se dedican en apariencia a lo que es el fraude registral bajo dos modalidades, una es la obtención de propiedades que están tal vez en algún tipo de desuso, se las roban registralmente y después las vendían a otras personas. Además, aparte de eso, a partir del momento en que se desafilan todas las personas jurídicas por producto de una ley de hace algunos años, pues estas personas lo que hacían era falsamente establecer un liquidador de estas sociedades y con base en eso pues lograban tratar de vender las propiedades. Estamos hablando que en este momento se están decomisando 38 vehículos, aparte de eso 13 buses más, esto de la línea de lo que es Tambor de Alajuela, Barrio San José de Alajuela y también Caldera Punta Arenas. Dentro de las investigaciones pues también hemos podido determinar que existe toda una estructura en la cual hay cinco componentes importantes. Bueno, los cabecillos que se dedican a buscar las propiedades, a hacer todos los negocios ilícitos alrededor de esto, pero también hay un equipo bastante importante de notarios, son 12 notarios que están en este momento deteniendo y aparte de eso también hay un equipo que se dedica a lo que son criptomonedas. Solamente en un día, para tener una idea de la cantidad de dinero que maneja esta organización, transaron 13 millones de dólares en bitcoins, entonces ahí hay un tema también bastante importante. Aparte de eso, también tenían un componente de buses, se están deteniendo a cinco policías de tránsito y también a un funcionario del Consejo de Transporte Público. Estos cinco policías de tránsito en apariencia lo que hacían era generar o crear partes o infracciones de tránsito a las líneas de buses rivales para poder posteriormente este grupo adueñarse de esas líneas rivales. Esto con el contubernio del funcionario del Consejo de Transporte Público. Aparte de eso también, estamos deteniendo a cuatro funcionarios judiciales, un juez de la República, el mismo trabaja en el juzgado de desamparados. Esta persona no solamente le daba asesoría al grupo criminal en apariencia, sino también facilitaba algunas de sus empresas que tenía, tipo Aulet, para que se pudiera generar, entre otros, legitimación de capitales preestintivamente. Aparte de eso, los tres funcionarios que se están deteniendo de poder judicial, uno es un técnico de archivo criminal, otro es un técnico judicial, judicial, esto del juzgado de la Unión, recientemente se detuvo al juez del juzgado de la Unión y ahora se detiene a la técnica que trabajaba con el juez detenido en el juzgado de la Unión. Y también hay otro técnico más de la defensa pública que se está deteniendo, esto por realizar diferentes consultas sobre el caso en cuestión. También dentro de lo que estamos realizando el día de hoy, que forma parte de la línea investigativa que se está llevando, tenemos varias fincas que se están en este momento anotando y también diferentes vehículos que están en este momento decomisando. Gracias.